Música Señora, en esta canción quiero decirle lo que siento por usted Esto es el cultivo de Guaracha Retro Escuchá Gaby, esto es para vos Música Esta señora, pero es inevitable lo que siento hacia usted Sé muy bien que su vida está comprometida, pero ya es mucho perder Tu amor es prohibido, este es tu pecado, no tengo que entender Hoy me siento perdido y no puedo amar a otra mujer Si pudiera tenerla un instante en mi brazo y hacerla feliz Cambiaría mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Si pudiera tenerla un instante en mi brazo y hacerla feliz Cambiaría mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Para Matías, Maro y Alex Música Disculpe señora, pero es inevitable lo que siento hacia usted Sé muy bien que su vida está comprometida, pero ya es mucho perder Tu amor es prohibido, tu amor es prohibido, este es tu pecado, no tengo que entender Hoy me siento perdido y no puedo amar a otra mujer Si pudiera tenerla un instante en mi brazo y hacerla feliz Cambiaría mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Si pudiera tener un instante en mi brazo y hacerla feliz Cambiaría mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Cambiaría mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Cambiaría mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Si pudiera tener un instante en mi brazo y hacerla feliz Cambiaría mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Para Petro, mis amigos Y arriba las palmas Bahía mi vida sabiendo que me amas y es solo para mi vida sabiendo que me amas y es solo para mí Gracias por ver el video.